Bienvenidos y bienvenidas, digo, tengo que hacerlo diferente porque esto es una sección completamente nueva, señores. Bienvenidos a la verdad, no es absoluta. Ustedes están siendo testigos, señores, de la primera entrega, el primer episodio de este nuevo contenido aquí en mi canal de YouTube. Suscríbase, activen las notificaciones. Si usted no se suscribe, por favor, yo le voy a pedir que lo piden ese video, porque este canal crece cuando usted le da el botón rojo que está ahí. Y también activen las camaritas. Y como ustedes sabrán, no estoy solo, porque estoy aquí acompañado de un equipo de gente, wow, uno ahí, les voy a presentar, ustedes no conocen ya, porque ellos son más famosos que ellos. Sí, claro. Así que no hay que decir mucho de ellos. Aquí tengo a Winnie C.C. ¡Ahhh! ¡Crescita! ¿Cómo estás? Nerviosa. Lo dije antes de la cámara, el único hombre que me pone nerviosa es él. No lo creo. Es Kumi. ¡Eh! ¿Qué es lo que culo está aquí? Culo está aquí. ¿Eh? Directamente, desde detrás de la cámara, de mis entrevistas, Zuleika Jiménez. ¡Ahhh! Zuleika es la que se encarga de que yo no salga arruinado en los videos. Porque si es por yo, el calmo, ustedes saben, yo salgo chotísimo. Zuleika hace ese trabajo bien, mirad, ¿tú le damos las cuentas? Yo estoy a la expectativa y súper bien. ¿Verdad? Que si tú sabes que esto va a ser una vaina de otro nivel, ¿verdad? No lo sé. Tú el que está ahí, sabe que esto es la pámpara de YouTube literal. ¡Ay, ay, ay! ¡Prepárense! ¡Ay, ay, ay! ¡Me acompaño! ¡Está bien, señores! ¡Camina Mejía! ¡Ahhh! ¿Cómo estás, Camina? ¿Todo bien? Yo estoy muy nerviosa. Yo sé que hay uno que está chilling, no tranquilo. ¡Uno, Laura, que está aquí también! ¡Eeeeh! ¡Camina Mejía! ¡A mí nada me mata! ¿Está bien? ¿Preparado para lo que se dice? Yo estoy bien. ¡Ay, papá! Señores, miren, oye, les voy a explicar esto para que ustedes vieran. Ellos también, ellos no saben lo que vamos a hacer. Y ustedes tendrán la oportunidad de ver sus reacciones cuando iniciemos este juego. Esto se llama La Verdad No es Absoluta. En la mesa tenemos 10 sobres amarillos. Que tienen mi carita, otra de nariz. Muy atractiva. ¿Se ve bien? ¡Ay, ay! Ok, dentro de cada sobre, señores, hay un tema o una pregunta que, al azar, ellos van a seleccionar. La idea es que cada uno dé su opinión sobre el tema o la pregunta que se plantea ahí. Por ejemplo, si Suleika toma un sobre, y abrimos el sobre, y dentro hay una pregunta, ella tendrá que dar su opinión. Pero cada uno de los demás tendrá que hacer exactamente lo mismo. Decir qué piensa. ¿Por qué la verdad no es absoluta? Porque, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. No todo el mundo piensa igual. Y posiblemente, de un mismo tema, tengamos opiniones diferentes. Así que hay que escuchar el punto de vista de cada quien que le parezca. Ahorita salgo yo matándome con la bebé. Eso fue así. ¿Y por qué tú estás llorando? A bostezo. Oh. Tiene un bostezo. Está dando gritos. Él está más nervioso que nosotros. Pero Vladimir no empezaba a hablar. ¿Y después de media hora que él hace uno llorar? ¿Cómo yo soy? No. Mira, me hizo llorar. A propósito, vayan a ver la entrevista de Camila. Sí. Una entrevista súper interesante. Camila me contó muchísimas cosas. Se abrió, dijo cosas que nunca había dicho. Vayan a ver la entrevista. Si. Luego que vean la de Camila, vayan a ver la de Winnie y la de Julio también. Este es mi canal. Verdad que sí. Azuleca no es mucho buena, pero próximamente. Para que también la vayan a ver. ¿Qué les parece si comenzamos? Claro. Pero yo como soy la más novesita en este canal. Yo quiero que el reloj estés así. Ah, bebé. Ah, señores. El orden es que nosotros vamos en función de las manecillas del reloj. Si yo soy el 12, ella es el 1. O la 1. O la 1. O la 1. ¿Cómo te va? ¿Joder un sobre? Yo te aconsejo que nunca coge el de arriba. Siempre hay un blancho ahí. Pero fue rápida la niña. Claro. Ella no nos titubea. Vamos a ver si no me tranco con uno de sus sobres. Igual. Nos toca responder a todita. Exacto. ¿Te das cuenta? Al final. Uy, yo también te aconsejo a mi yo. Nosotras nos comunicamos telepaticamente y yo no me hago así. Sí, claro. Este, así, así. Dale. Ay, usted me tiene muy nerviosa. Yo tengo el corazón acelerado. Y yo, de verdad. Ay, no. No. Un sobre tan grande para una hojita. Sí, aquí también. Wow. Y que eso tiene un fuegazo ahí. Ay, no, 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 no. Dice aquí. En la actualidad, ¿qué tiene más trascendencia? La televisión y la radio o las redes sociales. Wow. Soy profundo. Buena pregunta. Yo soy buena gente. Claro. Y ahí me llevo, ¿sabes? A mi entender ahora mismo las redes sociales. Incluso eso se va a notar cuando a influencers de redes sociales lo llevan a programas de televisión que le dan el rating. Ah, o sea, tú me hubieses hecho esa pregunta un tiempo atrás y yo le digo, no, la televisión o las radios. Pero ahora mismo las redes sociales, eso es lo número uno de aquí. O sea, que la televisión está por debajo en términos de importancia de las redes. 10.000 veces. Incluso los mismos programas de televisión lo suben a YouTube porque ellos saben lo que hay. O sea, que 10.000 veces las redes sociales. Pero tú sabes que hay un punto en el que la televisión, aunque las redes sociales tengan más números y tengan más alcance, hay como un, ¿cómo se diría? Hay como un respeto diferente a la televisión. Claro. El que esté en la televisión es como que... Oye, en la televisión. Oye, en la televisión. Oye, yo escuché a mí sí, Julio. Que la televisión y las radios te dan prestigio. Un estatus. Sí, eso es así. Esa es la palabra. Y eso yo se lo manifesté a usted, o sea, en la entrevista, pero actualmente, como dice la pregunta, las redes sociales van por el mundo. La pampa. La pampa la prendió sobre las redes sociales. Yo sí diría que dentro de los últimos 50 años que vienen, las redes sociales van a desplazar totalmente a los medios tradicionales. Hay que ver, hay que ver. Sí. Estoy de acuerdo, pero hay que ver. ¿Qué dice Zuleika? Yo creo que la televisión. Las redes sociales pasan, hay redes sociales, de hecho, que han salido y se destituyen, y la televisión sigue. Pasa Instagram y sale una red social que tiene más impacto, y la televisión sigue. Se fue Hi-Fi, se fue Sónico, hay algunas redes sociales que están disminuyendo, y la televisión sigue. Entonces, para mí la televisión seguirá siendo la pampa. O sea, los medios tradicionales siguen siendo la pampa. Para mí sí. Independientemente que 50 años más haya una evolución, pero del futuro no sabemos el presente, lo seguro, la televisión va a la pampa. Ah, ¿qué dice Zuleika? Usted que es una estrella de las redes sociales. No, yo realmente, actualmente, como dice la pregunta, yo opto porque las redes sociales actualmente tienen muchísimo más número, muchísima más estabilidad en lo que, porque en la televisión te pueden decir, yo en la televisión estoy generando un millón de views, pero en las redes sociales usted lo ve, se ve a simple vista. Este canal está generando tanto. Entonces, la parte que dice Camila, porque ya nos ha pasado a nosotros, la televisión quiere entrevistarnos, porque ellos entienden que automáticamente yo publique en Instagram, voy a estar en tal canal, el rating a ese canal le va a subir en ese momento. Exacto. O sea, actualmente las redes sociales impulsan la televisión, pero es lo que dice nuestra amiga aquí Zuleika, que automáticamente las redes sociales puedan pasar, la televisión va a seguir, la radio va a seguir. Pero si usted se fija, la radio la están pasando por YouTube, ya ellos no están simplemente en radio, se están grabando, se están subiendo y están generando por YouTube, porque lo de la radio no la está dejando. Claro. Entonces, es un tema complicado, pero actualmente las redes están rompiendo. Interesante, para mí las redes sociales están absorbiendo de alguna forma los medios tradicionales. Es lo que pasa cuando tú ves un programa de radio, que ya no es un programa de radio como tal, sino que es algo que se graba para pasar por una plataforma. Así es. Ya son podcast. Sí. Yo recuerdo que en la entrevista de Camila, en la que usted le hizo, ella mencionaba que ya podía ir en pijama, ya tú no podía ir en pijama a la radio porque ya te graban. Exacto. Yo le dije, la radio de antes porque la de ahora ya. La de ahora ya, te tiene que grabar porque tú vas para la plataforma, porque eso es lo que ellos quieren. Producido a un nivel. Sí. Como que tú vas para televisión. Claro, pero estamos de acuerdo en que las redes son una realidad. Sí. Sí, claro. Sí, ustedes son el mejor ejemplo de eso. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal si seguimos con la siguiente? Claro que sí. Vamos a ver. Tú, ¿ya se perdió el miedo? Miren, porque yo era la primera. Claro. Él te digo así que no tomaras el primero y él tomó el primero. O sea que no hay miedo ya. Ya hablo. Eso fue para cuidar. A ver. O sea que en la diarrea siempre son pruebas. Lo mejor es que ya hay todo respirado. No, no, no. Sigo nerviosa. Sí. El corazón está un poquito acelerado, pero está mostrado. Hay menos tensión. Sí, un poquito. No. Miren la cara. Ay, no. Qué larga. Wow. Dice aquí, la frase, dime con quién andas y te diré quién eres, se refiere a que tu círculo de amistades, se refiere a que te conviertes. Julio, ¿qué opinas al respecto? La frase, dime con quién andas y te diré quién eres, en verdad da mucho a entender qué tipo de persona tú eres. Pero, pero en mi caso no funciona mucho. Porque el hecho de que tú te juntes con personas que fumen, no quiere decirme a mí que tú fumas. Lo digo yo por mi punto, porque yo soy cero prejuicioso. O sea, yo no te juzgo sin saber quién tú eres. Ema, ni sabiendo quién tú eres, yo te voy a señalar. Yo uso Aretha y Trensa. Quien me ve dice, mierda, este tigre es un delincuente. Pero el hecho de que ya anden conmigo no quieran decir que ellas también son... O una delgada también, porque depende cómo... Exacto. Sí, sí. Yo digo que ese prejuicio ya debería de... De ataquitas. O sea, que no es determinante como tiente juntas para que tú seas una buena o mala persona. No. No tiene que ver. ¿Qué piensas tú? Yo. Bueno, mira, a mí siempre me decían que normalmente cuando yo me junto con personas que no me sumen, que en cierto sentido no voy a especificar que... Me dice, tú mañana puedes ser exactamente igual a esas personas. Y yo le decía, claro que no. Porque al final yo voy a ser quien yo entienda que yo deba de ser, ¿me entiendes? Yo no puedo seguir, como dice Julio, el ejemplo de fumar. Yo no voy a fumar porque yo veo que todo mi círculo fuma, si yo entiendo que es perjudicial para la salud. Y a mí no me conviene fumar. Yo me voy a juntar con 500 fumadores y yo nunca voy a fumar. Tú sabes que psicológicamente hay estudios que dicen que tus círculos de amistades, tus pares, inciden mucho. Pueden influir, eso iba a decir, puede influir al 100%. Ahora bien, yo no permito que mi círculo, el que viene a mi casa a dormir, el que se comparte conmigo al 100%, tenga malas influencias. Real. Yo si me puedo comunicar con personas que no vayan acorde con lo que yo soy o pienso, yo no voy a ser igual que tú pero no me puedo involucrar al 100% contigo porque me pueden juntar con lo que ya tú eres, una, y yo puedo aprender de lo tuyo y puede gustarme y yo en cierta parte no quiero hacerlo. O sea que sí te puede influenciar. Sí, puede influenciar. ¿Qué dice Zuleika? Usted es psicóloga Zuleika, ¿verdad? Psicóloga clínica tengo entendido. ¡Ay, caramba! Me gusta. Qué compromiso. Ayuda, May. Bueno, yo soy una persona que creo mucho en las energías y yo creo fielmente en esa frase. ¿Por qué? Porque hay un subconsciente que nosotros no manejamos y que cualquier persona con su energía puede bombardear. Me refiero a las energías. Exacto. En ese caso yo cuido mucho eso. ¿Con quién yo me voy a sentar a compartir una cervecita, un juguito? Mis energías son sagradas. Entonces en ese punto yo lo cuido mucho. Ya la otra parte de tener contacto con personas que estén quizá en la sociedad etiquetadas por un tema social, un prejuicio social es un poquito más manejable porque necesariamente yo no tengo que vincular a esa persona a mi vida personal y a mi entorno y a la cosa que yo cuido. Pero yo sí estoy de acuerdo porque la gente que tú dejas entrar mucho en tu vida, tú no te das cuenta y te cambia la energía. La energía lo es todo. Interesante, señores. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que en los comentarios ustedes vayan escribiendo tu opinión, nos ayuden a entender estos temas, a dilucidar y a plantear quizá lo que ustedes piensan. Recuerden que la verdad no es absoluta. Cada cabeza es un mundo y cada quien lo mira desde su óptica. Y tu óptica está permeada por tus aprendizajes, por tus experiencias, por las formas como te criaron. ¿Verdad? ¿Qué dice Camila? ¿Influyen o no? Bueno, eso en realidad es un tema muy complicado porque siempre la gente lo dice. Dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Puede ser, dependiendo de la persona que tú seas, un ejemplo, si usted, un ejemplo, hace algo malo, porque yo ando con usted, la gente lo piensa así porque la gente tiene un prejuicio del otro en la mente. Entonces, yo no puedo, un ejemplo, que usted sea mi hermano del alma y usted hace algo malo y te puedo aconsejar lo que sea. Y no por eso, yo tengo que dejar que, o sea, involucrarme en tu mundo. Yo sé hasta qué punto puedo llegar, o sea, contigo o lo que sea. Pero si hay personas de baja autoestima o de otras circunstancias que se dejan manipular y de una manera u otra, si se dejan, o sea, se dejan llevar de lo que otra persona diga. Un ejemplo, si Winnie fuma, porque ella fuma, yo no tengo que fumar. O dice, pero si yo fumo, Winnie no tiene que fumar necesariamente. Ella lo hace si ella quiera porque yo no le pongo una pistola a Winnie. No, tiene que hacer eso. Eso nace de la persona. O sea, que para mí eso tiene como un... Cincuenta, cincuenta. No, exacto, como un sesenta, cuarenta. Es como así, dependiendo cómo esté tu estabilidad emocional. Sí, por ejemplo, en lo personal yo trato siempre de evaluar de afuera. Cuando yo llego, la gente siempre dice... Me puede tildar como una persona presumida. Porque yo llego normal. Evalúo la situación y le doy, qué sé yo, una hora a evaluar. Luego me suelto un poquito para evaluar cómo son cuando yo me suelto. Y después digo, no me conviene ese tipo de personas. Lo voy a utilizar para ciertas cosas que me conviene como trabajo. Y luego, ya, no te quiero en mi casa durmiendo conmigo, no te quiero... ¿Me entiendes? Es lo que ella dice de compartir el traguito. Claro, y al final estamos de acuerdo con lo mismo. Porque es que es... Que te digo, cuando tú compartes más del cincuenta por ciento de tu tiempo con una persona que no te suma, tú vas a caer... Yo soy una mujer de negocios, de proyección, de crecimiento. ¿Qué yo hago compartiendo más del cincuenta por ciento de mi tiempo con una persona que no está en eso, que me dice, Zuleika, tú sí trabajas. Exacto. Tú tienes que descansar. Tú no te bebes una cervecita. Tú no te desestresas. Entonces, hay una línea ahí que yo... Yo clasifico, y no soy clasista, pero yo clasifico muy bien la gente con la que yo voy a compartir mi tiempo. Así es. Usted sabe que yo... Yo trabajo con vibras. Como ella dijo, energía. Yo le digo vibras, ¿verdad? Si tú no me das la vibra, chévere. O sea, yo no te voy a juzgar porque tú seas quien tú seas, pero ya de ahí a que tú pases a mi círculo, hay un espacio muy grande. No voy a decir el porqué. ¿Por qué? Pero por tu tipo de vibra. Tú puedes ser la persona más mala del mundo, pero si tú no me diste buena vibra, yo voy a caer en el gancho. Claro. ¿No entiendes? Si tú nunca me demuestras lo contrario. Sí. Tú sabes. Pero ustedes todos lo han tomado quizás por el lado de los negativos, porque eso de dime con quién andas, es prácticamente lo mismo que andar con un coba al año que vea. Sí. Pero si lo llevamos al plano positivo, ustedes por ejemplo se juntan mucho con gente que hace videos. Todos hacen videos. Ya no estoy señalando cosas. ¿Por qué? Por el final. Sí. Claro. Eso de lo positivo también se puede pegar. Claro. Es que no solamente las cosas negativas, es que tú no trabajas, eres un vago, o que tú ves, o que tú fumas, pero también se puede pegar que te guste trabajar, que ser responsable, que respetar a tu padre, que haces cosas positivas. Y que al final, volvemos al tema de la sociedad, porque, ¿por qué tú eres malo si tú fuma? Fumar al final es perjudiciar por la salud, pero yo no te puedo etiquetar como una persona mala porque te fumas. Exacto. O porque te engarete. Exactamente. Yo más bien me voy a qué realmente esa persona dedica su tiempo, cuáles son sus proyecciones, qué esa gente está haciendo con su tiempo. Claro. O que tampoco es un tema. No es así. Impresante. Señores, ahí en la caja de comentarios, dejen sus opiniones, cuál es tu verdad sobre este particular, que me encantará, y yo sé que también a ustedes leen. Leerlo. Desde el siglo XVII, XVII y XIX. Yo ni había nacido, para que tenga una idea, a mí no me pregunto. Bobo. Para la información de toda la audiencia, de más allá de las 13, yo me hacía en el 92. Esto es la verdad, no es absoluta, esto es otro segmento, por favor. Cualquier cosa, yo estoy salvo. Yo tengo jubile aquí. Y mi cerebro anual se resetea, o sea... Ay, 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 ay. Ni que yo no me voy a jugar con el baño para atrás. La cara de él me preocupa. Ay Dios. Y ahora viene, precisamente, cultura general. No, la pregunta es una suave, está hablando antes, ¿sabes? No me digas estaba bien, que yo no he cogido la mía. ¡Ay, mamatita! ¿Es necesario tener un título universitario para tener éxito y ser próspero? ¿Es necesario tener un título universitario? ¿Verdad? Ahorita salgo yo. Para tener éxito y ser próspero. ¿Es un país innovante? Te arranca. Debo ser la primera, obligatoriamente. Se dice la verdad. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso. No es necesario. No es necesario. Ahora, no quiero decir que no haya que hacerse. ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué? La persona puede fortalecer otro tipo de habilidades que no necesariamente son en universidad. Y yo soy de las que creo que, por lo menos en nuestro país, la educación es para que tú te emplees, no para que emprendas. ¡Wow! De hecho, yo presenté un anteproyecto, me reservo a la universidad, para forzar a que se dé emprendimiento como una materia real. ¡Un aplauso para la cadena! Pero, pero, eso fue insignificante, porque a mí ni me respondieron. Pero quiero que sepan, quiero que sepan, que a los jóvenes de este país hay que enseñarles a emprender. Todo el mundo no nació para emprender, pero, hay personas que por desconocimiento no explotan lo que tienen. Así es. Yo entiendo que la persona tiene que identificar sus habilidades, sus fortalezas. Dale duro a eso, empoderarse y darle para allá. Y si no pudo tener un título universitario, pues, ¿qué más da? Tú puedes ser un buen técnico, tú puedes ser un buen analista, y no necesariamente... Tengo dos, tengo dos. Tengo a Julio primero, y luego tengo a Camila. Vamos a ver. Es que, yo digo que un título universitario, no te dice a ti, tú eres el éxito. ¿Cuánto universitario no hay? Limpiando botas o... Sonchando. No es ni discriminándolo, ni nada, tú sabes, pero, es que un título universitario, no te dice a ti quién tú eres. Ni quién va a ser. No te define a ti un título universitario. Yo no tengo un título universitario, y a nivel de producción, yo sé lo que se hace en una producción. Yo estaba en la universidad estudiando cinematografía, y yo me fui porque yo encontré a los profesores totalmente incompetentes. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me eduqué a través de YouTube, y a través de cursos comprados en, no voy a decir las compañías, de americanos, de otros países, que sí te enseñan a ti lo que tú tienes que aprender a nivel de eso. Y yo me di cuenta, oye, aquí estamos 60 años atrasados. Sí. Yo digo que, por ejemplo, hasta en la escuela deberían de enseñar finanzas, que deberían de enseñar emprendedurismo, todo ese tipo de cosas, porque cuando tú llegas a la universidad, tú no sabes ni administrar tu cuándo. Cuando tú terminas, tú no sabes cómo buscó un trabajo. No, de verdad. De verdad, no sabes cómo buscó un trabajo. Es que, un ejemplo, yo estoy estudiando en la universidad, pero es que, yo estoy de acuerdo con algo que yo he escuchado, la universidad está para crear empleados, no empresarios, si yo no quiero ser empleada de nadie. Claro. O sea, ¿usted me entiende? Yo estoy estudiando, les voy a ser sincera, para yo, para que mi mamá se sienta feliz por un título. Eso no define que yo, si tengo mi título, yo voy a ser la mejor en eso. Claro que no, porque hay 50 gente, o un millón de gente detrás de mí, o sea, detrás de mí en el sentido de que, que lo están haciendo hasta mejor que yo. Sí. Entonces eso no define si tú vas a ser exitoso, si no, porque si yo la dejo mañana a la universidad, y si mañana, yo me vuelvo un ejemplo, la más famosa del mundo. O sea, no tiene que ver eso, tiene que ver, como dijo Julio, hay muchísimas cosas que no tienen que ver con ese tiempo, de tanto, de tanto y de tanto. Simplemente usted tiene que tener en su mente lo que usted quiere. Y si usted le pone empeño y dedicación, y se busca específicamente para eso, usted lo va a hacer, porque hay gente que estudia medicina, y a los tres años se sale, y que eso se llama tiempo perdido. Claro. Muy bien. Me gustaría escuchar honestamente, la opinión de Winnie, porque a diferencia de mí, yo aún no me he graduado, ella está graduada, ella emprende, lo que ella hace, o sea, ella... Usted lo da uno. Y ejerce su carrera. Vamos a ver. ¿Qué dice la licenciada Winnie? Bueno, miren, eso, eso es, por el nivel de mentalidad del dominicano, eso hay que saberlo manejar a un nivel increíble. Estudiar es necesario, porque, por algo, hicimos básica y bachiller, para saber lo básico, y saber no, aunque sea la historia de Trujillo, que dijimos que si aquí salían cosas de mentiras, si la tiran, podemos trabajarle, a la historia, no hay problema. ¿Tú sabes por qué? Porque al final, todos nos preparamos a cierta edad, para poder tener, aunque sea un bachillerato, que valga la pena, que digan, fulana salió de tal colegio, y ella sabe lo que hizo. O sea, me imagino, que una ecuación, una cosa, uno, es bueno decir, bueno, yo sí sé tal cosa. Ahora bien, la universidad, yo, yo digo que no es 100% necesaria, pero hay personas, que la necesitan, oiga, porque yo la necesito, escuche, porque yo la necesito. Si mañana las plataformas se caen, Dios lo libre, no se caigan, por favor. Exacto. Yo tengo aquí, un diploma, que dice que yo me he graduado en Manacul Laoden, en tal carrera, yo puedo ejercer mi carrera, yo lo hago. Yo puedo, automáticamente mantener mi familia, con lo que ya yo sé, con lo que ya yo tengo. Ahora bien, sin el diploma, sin la carrera, yo soy lo que soy hoy. Y déjeme decirle algo, amo más lo que hago ahora, que lo que estudié. Eso es otra cosa. En el transcurso de tu carrera, cuando tú la seleccionaste, te mete una pasión por otra cosa, y dejarla hasta por los padres, es incómodo como hijo. Y uno lo termina por ellos, que es lo que Camila dice. Y yo digo, bueno, ya lo terminé, yo me quito un peso de encima, quién va a seguir, quién me va a seguir estudiando contabilidad. No, yo me quedé ahí, y yo sigo haciendo lo que me gusta, que es esto, que encontré la pasión, casi terminando mi carrera. Y dura, que tú verías ahí en contabilidad. Sí, no soy mala, porque trato de que siempre, lo que me dedico, meterle tanto empeño, que quede bien, y quede buena. porque yo sé, que ustedes tienen que manejar también. Exacto, exacto. Y tú supieras que yo la he contado. Es tu contado. Exacto. Sí, al final, sí le funciona al grupo, tener una persona que te gradore, que sepa de tal tema, ¿me entiende? Al final nunca está de más, pero no es lo que te va a pedir a ti, como persona, ser grande o no. Así es. La universidad no la va a hacer. Exacto. La pregunta recuerda que es, si el título universitario, el título como tal, determina si vas a ser próspero y exitoso. No necesariamente. No. Yo tengo, yo tengo un ejemplo muy cercano, y él la va a ver este video, y va a saber quién es, que se graduó de ingeniero, no está haciendo absolutamente nada, y hoy tiene negocios, que parte la madre, y nada tiene que ver con su carrera. Sí. El mejor. Y es mi hermano. Wilmer. Psicópata. Ahí. Para que sepa, o sea, al final no determina. Y es lo que digo, la pasión iniciativa, la mitad de la carrera, terminándola de otra cosa. Escúchale, ¿para qué no lo sabía? Exacto. Y yo te iba a decir, porque ella tiene otro hermano, que sí se graduó, por ejemplo, de telemática. Ah, sí. Que es un psicópata de eso, y él sí ejerce eso, pero eso a él le gustaba. Esa es su pasión. Es su pasión. Y él sí le sacó, el pugo al título. No, y se lo sigue sacando. Cuando tú combinas tu pasión por lo que estudias, eso es lo mejor. Perfecto. Porque tú lo que haces, lo haces con gusto. Perfecto, pero me encantaría que lo que ella presentó en esa universidad, que no sabemos cuál es, ni me interesa. Ótame, es tan necesario. ¿Sabes lo bueno que es que una persona inicie su propio negocio, que emprenda? Que no tengamos que depender porque es lo que dice la universidad, crea empleados. Si fuese por la universidad, yo trabajara para ello mismo la contabilidad, y no es así. Usted tiene que hacerme grande. Y hay otra cosa, las universidades, porque tú te graduan, no te recomiendan. Tú tienes que salir como loco a buscar con tu diploma un empleo, y eso está mal también. Y cuando tú entras, perdón, cuando tú entras un trabajo, te dicen, no, necesito que tengas cuatro años de experiencia. Bárbaro, yo me acabo de graduar. Esa es iba decir, como te dicen a ti, no necesitamos experiencia laboral. ¿Qué experiencia voy a tener yo si en ningún lado me da el trabajo porque no tengo experiencia laboral? Y acabo de terminar la carrera, tú me tienes que dar la experiencia. Claro. Entonces al final, adentro de las empresas están quienes ya ellos saben que quieren estar. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Qué dicen? La verdad no es absoluta. Recuerden aquí abajo en la caja de comentarios escribe tu opinión. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás respondiendo? No, yo voy a responder. Yo voy a leer todos los comentarios que puedo leer abajo. Hay compromiso. Todo el mundo va a responder. Así que... ¡Wow! Escriba. Señores, y ahora llegó la hora de que Winnie diga. ¡Ay, señor! ¡Ay, ñi! ¿Una pregunta? ¿No puede hacerle cena a usted? No, no. ¿A usted no le toca? Yo soy el moderador. Yo soy el moderador. Además, lo que yo pienso no es interesante. ¿Cómo que no? Es más clarito. Es más clarito. Es más clarito. ¡Ay, ay! Señores, hasta este momento las preguntas han sido suaves. Yo sé que... Señor, por favor. Con la energía que ella seleccionó este solo. ¡Ay, ñi! Aquí viene una pregunta a buscar pie. Ella tiene que dejarlo los fogones. Y el problema de eso es que no lo ha respondido en sus ojos las cara responde muerto. No, el problema es que yo tengo que empezar. ¡Ah! Tú ves. Tú ves. Tú ves. Yo no tengo nada. Dios mío. Dios mío. ¿Qué tú hiciste? ¡Ay! Estoy nerviosa. Estoy fría. Deben, escuchen esto. Deben las parejas. O sea, le salió a ella. La única que tiene pareja es también de ella. O sea, en este momento, no es que estamos solteros o no, sino que la única persona que está frita es su pareja. Abre claro, arrecí ahí. No, no. No, no. Casado. Y además, casado. No me tiren. Ocupado. Oye. Y le salió solamente a ella esa pregunta. El señor vino hasta aquí para responder. Así que yo voy suave. Dice aquí, ¿deben las parejas pedirse permiso para salir solos con sus amigos o amigas? Repito la pregunta. Deben las parejas pedirse permiso entre comillas para salir solos con sus amigos o amigas? Eso se responde solo, pero bueno. Yo siempre he tratado de que las personas entiendan. Cada vez que me hacen preguntas de pareja y qué sé yo qué, yo siempre digo la pareja. Sí, sí. Las parejas tienen que tener comunicación y confianza. Sin esas dos palabras que la ven tan pequeñas y sencillas, una relación no va a funcionar al cien por ciento. Si yo tengo la cien por ciento de confianza en mi pareja, cuando él me comunique, porque no es permiso. Mi amor. Yo te iba a decir lo mismo. Ah, que es usted. Que es mi culo. Mentira, mi amor. Cuando usted me comunique a mí que va a salir con David o con cualquier amigo de él. Ah, no hay problema, mi amor. Porque lo que tú me estás diciendo yo te creo por la confianza que te tengo. Entonces, esas dos palabras, si no dan, yo no voy a creer en él. Pero no es permiso. Es comunicar. No, no, no. Mira, a la única persona que yo le pedía permiso era mi mamá y es porque yo estaba bajo su yugo. Normal, el hijo le pide permiso a la mamá. Automáticamente yo creo una familia con Julio Lora. Yo estoy en mi casa y tú estás en tu casa. Tú no eres mi papá ni yo soy tu mamá. Yo soy tu acompañante de vida. Wow. A mí comunícame. Yo te digo, vaya, con Dios, no hay problema. Confío en usted. Ni tengo que decirle confío en usted, porque yo confío. Y cuando él llegue, normal, ¿cómo te fue mi amor? Bien. Ah, qué bueno. Vamos a una película. Se acabó el tema. Dios mío. Yo iba a decir exactamente lo mismo. No. Como que ella me le dio el cerebro. Yo le iba a decir, es que nosotros estamos hablando en base a lo que nosotros vivimos. Sí. Nosotros tenemos tanta confianza que yo le puedo comunicar. Baby, voy a salir con David. Es más, voy a salir con Camila. Vamos a juntar para estar al lado. Pero si es algo que tú no acostumbras a hacer. Por ejemplo, voy a salir con Vladimir a bebé Rojo. Ay, Dios mío. Va a salir con Vladimir. Ella me va a preguntar por qué con Vladimir. O sea... No, o qué raro. O qué raro. Esa dura vez con Vladimir. Qué raro. Entonces, no. Ella me va a preguntar por qué con Vladimir. Porque hay una duda. O sea, no es algo que es habitual. Exacto. Ni una persona con la que cuánto usted reúne habitualmente. ¿Me entiende? Y yo diría que no es permiso. Es como que una comunicación. Inclusive... Yo digo que no se debería pedir permiso. Inclusive, yo recuerdo una vez que éramos novios. Yo me fui de viaje. Con hombres. Nada más estaban dos mujeres y yo. Para Panamá. Estaba nervioso. No. Ahí es porque yo dije, este es el mío. Es que no hay por... Yo nada más le dije... Tú que estabas brincando en tu casa. Sí. Yo nada más le dije... Confiesa. No, no. Te voy a explicar algo. Es que... El hecho de que yo me mortifique en mi casa o me quille o le diga... No vaya. Ya. No va a hacer eso. ¿Qué voy a evitar yo? Que se vaya encojona para allá. Que lo haga con más puto. Que lo haga con más puto. Que haga lo que vaya a hacer por ahí. Que no nos hablemos cuando venga. Que vaya en el yo. Entonces... Tú evitas muchas cosas. Simplemente con... Alguna acción no permito la comunicación. Sí. Y el hombre tiene que tener esto en pendiente. Mientras más... Más confiados sean... Más nosotras lo vamos a buscar. Más nosotras lo vamos a buscar. Más nosotras lo vamos a buscar. Yo soy mío. Juan. Mi amor. Llegué al sitio. Yo llamaba a Julio Toro. En Panamá. Cada vez que tenía internet. Aquí estoy. Un videollamado. Y él nunca me lo pidió. ¿Entiendes? Entonces... Que se aprendan eso los hombres. Lo necesitan. ¿Qué dice la licenciada? Me gustaría decir. Sí, licenciada. Ayuda. Sí, sí. Discuta psicóloga. Yo tengo un cunti. Y con ese punto voy a dar mi... Punto de vista. Pero su punto de vista es el psicológico... No, no, no. Yo tengo el punto de la línea. Ok. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Nada profesional. Vamos a escuchar. A mí me pueden acribillar. Yo no soy de Ana. En el caso hipotético. Primero tengo un punto y luego respondo. Ustedes están casados. Y tú ahora se te presenta este viaje a Panamá. Y él te dice. Yo no estoy en acuerdo con que tú vayas. Tú te vas. No. Claro que no. Porque tú le estás pidiendo permiso. No, no, no. Porque el permiso es aprobado o desaprobado. Entonces... Inconscientemente nosotros seguimos pidiendo permiso. No, no, no. Estamos diciendo... No, no, no. Espérese. Espérese. Porque usted no me dejó la condición. No tiene que decirlo. 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 No, no. Porque automáticamente él me diga. No estoy de acuerdo. Pero yo tengo que saber por qué él no está de acuerdo. Exacto. Y si yo estoy... Espérese. Si yo estoy de acuerdo con su no de acuerdo. Oh, coño. Tú tienes razón. Exacto. Y ahí evaluamos una respuesta en conjunto para poder proceder. Entonces lo que dice ella es que hay un permiso implícito. Sí. Es que es así. Es que no. Es que no. Atención, país. No se dejen engañar. Los cantados estamos pidiendo permiso. Déjame escuchar a Camila. Escuchando esas opiniones, ¿qué tú piensas? Mire, yo le voy a decir la verdad. Hablándose desde mi punto de vista. Es tu verdad, tu verdad. Yo soy muy... O sea, yo soy muy yo. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para yo querer ser alguien. Solamente a mi mamá porque vivo bajo su techo. Ok. Yo le comunico. Comunico. Yo voy a estar en tal lado. Usted se moleste o no. Yo voy a ir. Mamá. Mamá. Yo voy a ir. ¿Usted sabe por qué? No. No, no. ¿Tú sabes por qué? Yo voy a ir. No tengo ni mamá. Estamos hablando de pareja. Claro, claro. Entonces, porque un ejemplo. Tengo una reunión de trabajo. No. No, no. Que para allá va mucho hombre. Eso me conviene a mí. O sea, yo tengo que ir. O sea, no es digamos que yo tengo que ir. O sea, que ahí es que viene lo que dice Winnie Julio. De la confianza. Eso depende de la persona que a ti te toque. Tú lo vas a perder desde ese punto de vista. Y de lo que dice la compañera. Hay un punto ahí que me llamó la atención. Yo, o sea, es como un permiso infelicito. O sea, yo voy a decir algo sobre eso. Yo voy a decir algo sobre eso. Después de mí. Yo voy a decir algo sobre eso. Mira. Están Mariana. Ellos tienen razón en una parte, pero ellas la tienen otra. Automáticamente. Claro, me acabo. Automáticamente. Yo le digo un ejemplo. Ellos están casados. Ah, no, mira. Yo voy a salir con fulano. Y él dice, como ella dice, no está de acuerdo. Al final, ella va a evaluar lo que le va a decir el hombre. La va a trabajar psicológicamente. Te voy a explicar. Pero, si me permiten. Es que no tenemos que teorizar mucho. Es que si tú estás esperando una aprobación, tú estás pidiendo un permiso. Es que es automático. Te voy a decir algo. Te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo. Manny, yo lo puedo comprar el vuelo y él no puede decir que no. Y yo me voy a ir. Eso es. Tú me estás diciendo malcriada por eso. Tú me estás diciendo malcriada por eso. Espérate. Ya te ha comprado el vuelo. Imagínate que no te ha comprado. Perfecto. Yo le voy a comunicar que me voy de viaje de negocio. Porque él me va a decir que no. Exacto. Hay confianza. Hay confianza. Pero ella dice que al final, si ella compra ese vuelo, tú no tienes que verla comprado. Y él dice, no estoy de acuerdo. Aunque te convenga a ti. Si tú te vas haciendo un termal, al final tú vas a estar muriendo por tu mente. Yo le voy a explicar algo. 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 Tú querías la verdad. Yo quiero decir algo. O sea, ella no me está preguntando a mí. ¿Yo puedo ir? Ella me está diciendo, voy a ir. Sí. Aunque él me diga que no está de acuerdo. Y yo le digo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué tú no estás de acuerdo a un diálogo? No es una aprobación, es un diálogo entre dos personas. Pero es que la realidad es que uno se comunica diciendo, yo quiero. No, no. Ella no me está diciendo, yo quiero. Yo voy. Yo voy. Te puedo seguir todas las conversaciones por WhatsApp cuando los permisos están, los permisos que tú dices que están. No, mira. Porque tú da como yo le digo, voy. Yo le digo así. Me lo pasa de la misma manera cuando es al revés. Es exactamente igual. Voy para tal sitio. Y yo le digo, no estoy de acuerdo. Ella me dice, ¿por qué? Ah, porque esto es esto y esto. Y ella me dice, no. Esto es así, así, así. Porque debería de ser. Y nos conviene. Y nos conviene a los dos. Pero espérate. Pero espérate. Un permiso. Oye, no, no. Ella me está diciendo a mí. ¿Sabes que ella está haciendo ahí? Haciéndome que yo me quede bien. Porque si yo me quillo, ella se va ahí. Es peor. Si yo me llamo la cara, ella se va ahí. Esa. Si yo me quillo, ella se va ahí. Igual que ella. Si yo le estoy diciendo, no. Yo te estoy tratando de ti de apaciguarte. Y enseñarte que lo que yo voy es hacia algo. Pero pregunto. Tú que quillo no, yo me voy. Pero pregunto. ¿Y qué pasaría si con el punto que ella te da, tú la haces entender que tú no quieres que ella vaya a ese lugar? Por razón de que ella va a razonar y va a decir que sí. Ella no va a ir. Ella por conveniencia de ella, ni siquiera por lo que yo le dije. Por una aprobación tuya. No. Es una aprobación de ella. Es una aprobación de ella. Es una aprobación de ella. Sí, de verdad. Porque es que al final, tú tienes... O sea, yo no me... Yo sé, yo la conozco ahí. Ella no se vaya a un lugar sintiéndose el mar. Mani, que lo he hecho. No se va. Está bien Winnie. En la caja de comentarios. Yo quiero leer tu opinión. Y yo me voy también. Se ven las parejas a pedirse permiso para salir sola. Exacto. Oye, oye como ahí. Pedir permiso. A la única persona que yo le he pedido permiso en mi vida, ni siquiera a papi, porque nunca había vivió conmigo. Es a mi mamá. Exacto. Mami, puedo ir a tal sitio. Y se lo tenía que pedir con día de anticipación. No dije el mismo día. Pero a mí dije que... Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye yo le digo... Baby. Yo digo, baby. Voy para la casa de los tiktokers. Mi amor, voy para la casa de los tiktokers. ¿Por qué? Ah, porque pulano y pulano me llamaron para grabar. Me fui. Prendí el carro y arranqué. Perfecto. Dejen sus comentarios. Vamos a continuar, señora. Para que ustedes vean que la verdad es absoluta. No. Cada quien tiene su punto de vista. Cada quien tiene su punto de vista. ¿Por qué es lo que pasa? Y la casa se va a armar tú mismo. Tú me llamas. No, pero es que a veces uno no analiza de la gente, porque a veces uno no se da cuenta o uno analiza el punto de vista del otro. Dice, bueno, a veces uno no lo ha pensado en eso, pero sí, hay un punto. Y hay que analizarlo porque de repente... No es que yo de manera explícita me diga, dame permiso para ello. No, no la digo, oye. Pero puede ser que la forma en que yo te lo comunico es para que tú me digas que sí. Y si tú me dices que no, posiblemente yo no me sienta con la confianza de eso. Pero hay gente que tiene el yugo, perdón, por ejemplo, a veces la mujer el hombre de la casa o la mujer el esclavo de la casa. Porque es la parte que yo te digo, aquí yo soy dueña de mi casa y él es dueño de su casa. Claro. Si él quiere traer dos amigos, aunque yo no quiera traerlo, me ha pasado. Yo he llegado de mi trabajo y aquí hay gente y yo no puedo pedirle a mi esposa porque esta es su casa. Él no me pidió permiso ni tiene que pedírmelo. Esa es la parte que yo quiero que entiendan. O sea, yo confío en él. Él no tiene aquí un reguero de gente porque va a hacer un coro o está haciendo una... Cualquier cosa mal. En esta parte sí. Tú me entiendes. Y para salir es la misma cosa. Es lo mismo que un proyecto. Si yo te pregunto de un proyecto, o sea, tú vas a iniciar un proyecto a cualquier otra gente, pongámoslo que no sea en pareja y tú digas, voy a iniciar tal proyecto. Tú no estás esperando que esa gente te dé una aprobación. Si esa gente te dice sí o no, tú lo vas a hacer. Porque tú confías en tu proyecto. Porque tú confías en tu proyecto. Entonces ella confía en lo que ella va a hacer y yo confío en lo que ella va a hacer. Aunque yo tenga... Puntos de mis has encontrado, señores, porque... Aquí se ve la gente definitivamente. No es absoluta, señores. Hay verdades y verdades. Camila, te toca. No te... ¿Ya no hay miedo, mira? ¿Ya? ¿Ya quieres sacar tu boca a pie? ¡Ay, Dios! ¡No! Mira... El público es que... El público es que... No. Y acuerda que esa cola... No. Y en caso... El público que tenemos aquí, te emocionado. Y tú no viste la mano levantada para participar atrás de acá. Atrás de acá. ¡No viste! ¡Ah! El público es que... Es muy ahí atrás de acá. Y otra cosa, para hacer este tema, un ejemplo. En mi caso, yo soy... O sea, ahí viene por eso digo 50 y 50. Por ejemplo, la confianza... Yo a mi mamá ni siquiera... O sea, mi mamá confía tanto en mí... Que yo ni siquiera le digo, mami... ¿Puedo ir? Ella me dice... Yo le digo, mami, yo voy para donde huíme. Y dice, ah, porque mami confía en mí. Yo digo, ¿Ves donde huíme? Y no, que yo vi ahí y tata allí. Y no, yo vengo para donde huíme. Y ahí es lo que viene lo que yo... No, la confianza... Yo creo que la complicación es la confianza determinante. Exacto. Y eso hay que cultivarlo con los padres, con las parejas, con los amigos. Porque eso es determinante. A veces uno no se da cuenta. Pero con el accionar que tú desarrollas o que tú de alguna manera lo vuelves un hábito, tú afectas al otro. Sí. Y no, a veces ni siquiera porque tú te hagas el permiso. A veces por consideración, por respeto. Venga, su esposa no es de las redes al 100%. Por respeto. Nosotros somos de redes. Al final, si yo voy a grabar, va a ir conmigo. Usted está grabando en un sitio. Claro. Y si usted no está grabando nada. Claro. Usted está aquí porque ella confía en usted y no hay problema con eso. Claro, claro, claro. Y además se comunica igual. Exacto. Quizás no es esperando una aprobación, pero yo siento que muchas veces, aunque nosotros no lo decimos, inconscientemente. Queremos que ellos se sientan cómodos con la cosa. Sí, exacto. Con la decisión. Con la decisión. Exacto. Eso es. Es como que es un literal subliminal. Exacto. Sí. Hay algo muy literal. Exactamente. Y es algo que es subliminal. Me gustó eso. Y déjame decirte que el mundo está lleno de eso. Te maquilla la cosa. Pero tú estás diciendo lo mismo. Estamos pidiendo un permiso ahí. No, no la voy a cambiar. No, no, no la voy a cambiar. No, no, no. Yo te recomiendo que la cambie. No. Como quiera se van a gastar los sobres. Hay que cogerlo. Yo voy a mí. Ojalá y no llaman. Ojalá. Ojalá y no llaman. Ojalá y no llaman. Ojalá y no llaman. El siguiente. Hay padre. A mí. Calta blanca. Calta blanca. Calta blanca. Te gustó esa calta blanca. Te gustó esa calta blanca. En este fin. Ah, no. Muy suave. Muy suave. A ver, ¿qué estás haciendo si no existiera las redes sociales? No es suave. Mira lo que yo dije ahorita. Está muy profundo. No, es sencilla. ¿Qué tú estarías haciendo? Honestamente Terminando lo que va ahorita Imagínense Si no hay redes La comunicación La diversidad Sí, en verdad, sí Porque es que O sea, yo ni siquiera había pensado en esa pregunta Por eso digo que está muy profundo Porque ya después que uno está en ese mundo Uno ni piensa Lo que está, lo que ha pasado O lo que sea Yo no predigo el futuro Yo sé lo que yo estoy viviendo en estos momentos Y ahora Yo no puedo saber Qué va a pasar con mi canal mañana Qué va a pasar Se va a derrumbar la red de mañana Yo no sé Tampoco si Dio mi libro Me pase algo Y yo no puedo seguir estudiando Y viceversa Yo no puedo O sea, esa pregunta es muy Demasiada profunda Y yo Yo Mi misma rama O sea, yo estaría haciendo cine Video Aunque sea para Para Yo siempre tuve la idea De hacer Como relatos Con muy buenos mensajes Y ponerlo en proyectores Ya sea en la iglesia En una cancha Siempre tuve como esa idea Antes de Saber que se podía subir a las redes sociales Y viceversa Esa Y después ir escalando Poco a poco Yo te voy a decir Que yo estaría haciendo Exactamente lo mismo Bueno Yo lo que digo ahorita O sea, yo al contrario De Julio y Camila Soy muy realista Yo soy el que lejano Los pies Y yo le dije Vengan Que esto puede pasar Y hay que estar preparado Para tal cosa Yo soy muy realista Mañana se pueden caer Y yo sigo manteniendo Mi familia de pie Con las otras cosas Que tengo Mi trabajo O sea, más o menos Yo siempre estoy preparada Para cualquier cosa Yo no libre El negocio de mi familia se cae Y yo sé Donde me van a sentar En otro trabajo Si mañana las redes se caen Yo voy a seguir trabajando O sea, eso Es tu plan B Sí, sí, sí Siempre Siempre A veces se molesta Como yo digo ¿Por qué tú eres tan realista? No que sea Porque él dice que yo soy negativa Y yo digo No es negativa Es realista Él tiene los piernos en el piso Metido abajo No, pero ya tienes razón Julio Te toca Oh, pero eso sí Aquí ya no hay miedo Señores Esto ya perdió el chiste ¿Te das cuenta? ¿El chiste? ¿El chiste? Esa diorita Que hay un poco garatea Aquí Tira un bucapié Un jalapeño Wow, fuerte larga Wow Tú siempre coges la más gordita ¿Qué te pasa? Wow Me gusta la gente con carne Dice aquí Ah Estás de acuerdo No, porque no es para que la playa Es para que la playa No, no es para que la playa Estás de acuerdo Con quienes dicen Que la música urbana Incide negativamente En la juventud Porque promueve Abiertamente Muchos antivalores Y conductas Inadecuadas Pregunta interesante Esto se va a poner feo Aquí Arreste Yo te voy a explicar algo Es lo mismo Que lo que yo estaba diciendo De dime con quién andes Y te diré quién eres Y tú estás en un sitio Y algo Tú sabes Te voy a explicar algo En algunos países Fuera de aquí En otros idiomas La música es 60 mil veces peor Y no la censuran Y no la vaina Te voy a poner el ejemplo De Alemania Que estuve yo en persona Ya Y le pedí a un amigo Que me Que me haga la traducción De una canción Que estaba escuchando Hablaba sobre marihuana Matanza Y todo eso Y la tasa de criminalidad En Alemania Es casi cero Casi cero O sea No me puede decir a mí Que la música te viene O sea que no incide Hay un punto ahí De que si Por ejemplo Los niños Tienen el cerebro vacío Todavía Hay que llenarlos Con información Usted como padre Su deber es Enseñarle a su hijo Que es lo que tiene que escuchar Y que no Y que ver Existen las películas Fornos Películas de acción Y todo eso No me puede decir A mí Que esa Esa película Esa vaina Que se exhiben A nivel mundial Influyen Claro Si tú eres un niño Y tu cerebro Te va vacío todavía Y hay que meter información Claro que te van a influir Pero eso es El trabajo de tu papá Entonces yo digo Que influye A los más pequeños Y vulnerables Pero No di que al 100 Dique que eso Te va a cambiar la vida O sea que un tema Como el desacato Escolar Puede sonar Sin problema Si los niños No lo oyen No, no, no Porque los niños Lo van a oír ¿Qué dice usted? Bueno Voy a explicar algo La música O sea Hay todo tipo de música Yo soy amante A Romeo Santos Ricardo Aljona Y ellos Sin ser juzgales Exhiben exactamente Lo mismo Que el dembow Pero romántico Y ellos te hablan Del sexo De la desnudez De una manera Eh No te dicen No tan literal Para que Sí, claro Que para tú entender Lo que ellos están diciendo Que usan paráfras Esa gente Tiene que saber Lo que ellos están diciendo Es un niño No lo va a entender ¿Qué pasa con la música Que ya estamos mencionando ahora El desacato solar Por ejemplo A mí personalmente No me gusta No estoy con eso No estoy con eso Y no estoy Me importa lo que digan Es una canción Que se pegó Y le funcionó A quienes lo están cantando Ahora mismo Pero eso es tan Literal Que hasta el sobrino mío De cinco años Sabe lo que se está diciendo ahí Y cuando yo escucho El sobrino mío Diciendo esa vaina Me da ganas De romperle su cabeza Y eso no tiene culpa De los papás Y la mamá Porque a veces Él tiene alcohol Claro que inciden En la crianza O sea Porque ya en este país Lo que digo Del cerebro del país En la otra Las personas Toman Adquieren Lo que quieren Y lo toman Y lo interpretan Como ellos se entienden Que deben interpretarlo Lo cogen hasta lo más malo Es más quizá de esto Saca la pregunta La respuesta Que yo di más errónea Para nada más decir Que son estúpidas Por ejemplo Eso pasa con la música Yo escucho todo tipo de música Y yo no ando cantando Que sepa que yo escucho Ese tipo de música Me entiende El niño no El niño lo dice Lo canta Lo expresa Y dicen Los padres son unos mal educados Pero el niño lo escucha En un carro público O lo escucha en el colegio Y no saben Que no fue culpa de los papás Que a veces los padres Ni siquiera saben Que lo están escuchando Entonces al final Si inciden En el crecimiento Y en la mente más cerrada Pero por ejemplo A mi no me afecta Que esa música Te sonando Porque esa música No va a cambiar Lo que yo soy Ni yo voy a ser fanática De pulano Porque pulano canta El final No mentira Porque yo se dividí Una cosa de la otra Ahora el niño no Interesante Un punto rápido Yo creo que eso es cuestión De educación Si de los padres No 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 de los padres De la persona De la persona De la persona De la educación ¿Qué dice la compañera Solenda? Voy a intentar Desesperar Porque yo Sí me encanta Sí de verdad Yo tengo un punto Y el punto que yo tengo Quizás es porque La verdad no es absoluto Y yo voy a hablar De mi realidad Yo tengo un hijo De cinco años Va a cumplir cinco años Y nuestra formación Está en base A nuestra silencia Y la cultura Que nosotros tenemos Lamentablemente Nuestro país No tiene la base Como para formarte Para que tú A temprana edad Sepas Decidir lo que es bueno Y lo que es malo Por ejemplo Sin entrar a la música Porque no quiero Atacar un género Que yo me disfruto Ok Por ejemplo Cuando tú Cuando yo vengo creciendo Y yo veo que Mami la que hace todo En la casa Y papi No hace nada No trabaja No hace nada Mi mamá Me está dando Un mal ejemplo Yo voy a crecer Y voy a ser una mujer Que quizás Se consiga un hombre Que mantenga Porque tengo Una experiencia Atrás vacía Entonces ¿Qué sucede? Nuestra sociedad Nuestros niños No están preparados Para escuchar Ese tipo de música Y estamos haciendo Un daño Que hasta que en este país No pase algo grande Hablo de mi país No estoy hablando del mundo No vamos a prestar atención Que yo ahora mismo Esté despertando La parte dormida Del cerebro De los estudiantes De lo que pudieran hacer En una escuela Que todavía no han hecho Eso es una aberración Así es Por ejemplo Yo no prendí Un tabaco de marihuana No, gracias Yo no tuve sexo En los pasillos de la escuela No había ni Lo más que yo hice En la escuela Fue pelear con los amiguitos Que te salen los moños Que tú no quieres Eso fue lo más fuerte Entonces Sí influye Influye mucho Y lo que más me apena A mí Que no soy de las redes Que si ustedes van a mis redes sociales Que si ustedes van a mis redes sociales Se van a dar cuenta Que no soy de las redes Lo que más me apena Es que hay plataformas Que pudieran impactar En este país Hasta en el mundo De forma positiva Y si atreven a sentar Una Hablar de esa canción Porque hay que aplaudírsela Eso a mí me da vergüenza Y yo soy de las personas Que no lo apoyo Que no lo veo Y que lo cambio Yo quiero escuchar a Camila Luego de tú Para que tú De la opinión A ver qué piensas Porque señores Esto es un tema Que tiene mucho Por dónde entrarle Mucha tela que cortar Sí Mucha tela que cortar Sí Bueno Yo digo que eso También viene De como Es que mira Si yo vengo A pintarte aquí Y decirte Mira Tú tienes que ver De los padres Porque como mencionó Winnie A veces el niño Esto es la casa De un primito Y el primito Pone la música Eso no es problema De los padres Eso no es problema Es que los niños Todo lo que ven Lo hacen Y todo lo que escuchan Lo repiten Más para adelante Y ya Vengo que ver El primo cantando Llega a su casa Y comienza Y no saben Ni lo que están diciendo Ni lo que están diciendo O sea después Que vienen los padres Y dicen Eso está mal Sin primero Decile A mí eso está mal Eso no es así Vamos a escuchar Este tipo de música Que hay que entrar en los padres Que quería comentar Discúlpame Porque quería decirlo Cuando ella estaba hablando En los tiempos del colegio Yo estudié en un colegio privado Yo estudié en escuelas En politécnico Terminé en un politécnico Y me acuerdo que En ese tiempo La vicepresidenta Llevó bebés Muñecos De toque lloraban Y cosas Como para que aprendieran Bebé piénsalo Ajá Así se llamaba Exactamente En ese tiempo No había Niña embarazada Y ahora yo voy a ese politécnico Donde estudiaba Que hay mucha educación Y todas las niñas De 14, 15, 13 Embarazadas O con dos bebés Entonces tú no me vas a decir A mí Que yo escuchando A Ricardo Aljona En los tiempos del 2008 O 2009 Cuando yo estudiaba Yo iba a decir Porque Ricardo Aljona decía La tipa De los 40 Yo decía Bueno está diciendo Que la mujer se ve linda Aunque sea vieja A lo que están haciendo ahora Yo La música Si puede incitar Que yo Me está diciendo Que el sexo es bueno Yo tengo 14 Yo estoy aprendiendo Yo voy a probar Si el sexo es bueno Y yo lo voy a aprender A los 14 Porque todas las canciones Que yo estoy escuchando Me están diciendo Que el sexo es bueno Tú sabes Y si usted Porque usted Dijo algo que es diferente Si no Y te digo que O sea Yo respeto todo eso Y yo digo que Influye en los cerebros Más vulnerables O sea Siempre me han tenido eso Los niños Y la gente Que todo lo disparate Lo coge Es normal Pero la sociedad Tiene una culpabilidad Tan grande en esto Que lo bueno No lo apoyan No lo apoyan Hay muchísimos exponentes De música urbana Que tienen una letra Bacanísima Y se burlan de ellos Y se burlan de ese tipo De personas Entonces ¿Quiénes son los culpables? La misma sociedad De hecho yo mismo Dicen que no reciben apoyo Cuando hacen música buena Por ejemplo Yo crecí Con El reggaetón Puerto Riquero Sí Con la época En la época Cuando se hacían Los padres de Marquesina A la sobrina A la ría Y a la ría Y a la ría Y a la ría Y a mi ADL Puedo decir Que cuando yo escucho Ese emociona Yo también Es parte como De mi vivencia Con lo que crecí Y yo no Yo no adopté Ninguno de los patrones Negativos Que se produjeran En esa situación Yo creo que tiene mucho Que ver contigo Con la personalidad Yo digo que la educación Que a uno le diera A donde yo Hago más énfasis Quizá Quizá tu mamá Pudo estar ahí Para criarte Y cada momento Que tú dijeras Algo equivocado Y a decirte Camila Mi amor Mira no No es así Pero y la mamá Que tiene que trabajar 24-7 Exacto Que no tiene tiempo Que probablemente Se va y el niño Está durmiendo Y llega Y el niño Está durmiendo Y el niño Tiene información vacía Yo escucho Señores Yo estaba en un taller En un barrio Y tú sabes lo que me dijo Un niño Que no pasaba Yo creo que no pasaba De 5 años Diablo Que narga Está entrenado De los mismos Amiguitos O sea Yo estoy 100% segura Que él está vaciando Algo que recibió Que ese niño Y se le para Y cuando viene a ver Cuando viene a ver Su mamá Lo oye Y dice Eso no es mi hijo Porque eso no es mi hijo Tú sabes que Pasa hablar También hay madres Exacto Hay madres que solo celebran Pero por ejemplo En el caso de Mío y de mi familia No es así Entonces Lo que yo digo es Si tú vas a hacer música Y tú vas a hablar De un contenido explícito Trata de moderarlo De una forma Porque no que tú Tienes que censurarte Porque es lo que decía Es lo que ella decía O sea Hay canciones Que tú las escuchas Y tú dices Por la verdad Están diciendo lo mismo Lo mismo Pero el cerebro De un niño No va a asignar No lo va a entender Por las palabras Que utiliza José José Mira Pervertido Y te ponen Y tú lo escuchas Y te ponen Te ponen Aquí está una canción De José José Y tú dices Pero ¿y qué? Para cerrar Y tú sabes que En el tiempo de nosotros De los padres de Marques Decían esa vaina No había tanta Forma de que nos llegaran Todas esas informaciones Al mismo tiempo Ahora hay internet Entonces con el internet A veces los padres No pueden controlar eso Porque cualquier No se te puede Cualquier vaina Es por eso que yo digo Que todos tenemos Una responsabilidad Exacto Cada quien tiene un peso Me acuerdo lo que usted Me dijo a mí Me acuerdo lo que usted Me dijo Que yo llevo Una responsabilidad Muy grande Como influencer Porque nada más Yo subí una historia Diciendo cualquier cosa Va a influir En la persona Que me está viendo Yo como influencer Tengo que manejarme A tal punto De que El que me sigue El que confía en mí Que cree en mi palabra Entienda que lo que estoy diciendo Es correcto Pero si yo agarro Y pongo Yo no estoy dando un buen ejemplo Esa misma baila Que no me gusta De verdad es esa Y yo me tengo un modo Que ya capire Inventamente Cuando tú te expones Cuando tú te expones Y te convientes En una figura seguida Tú eres un modelo A seguir Y eso es lo que Mucha gente no entiende No es que tú estás pidiendo Educación de nadie No Es que tú lo estás haciendo Por lo que tú ya elegiste Como tu medio Para subsistir Que es ser figura pública Si eres artista Si eres influencer Tú tienes que saber Tú tienes que saber Que la gente que te sigue Va a pensar Que lo que tú haces Está bien Y posiblemente Lo va a querer copiar Entonces hay que pensar Muy bien Y hay que pensar Muy bien Y eso va para todo el mundo No solamente para los artistas Va para todos Tienes que tener oportunidad De ponerse Ok Seguimos ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Estamos rápido! Ya quedan las últimas ¡Ay, cuatro! Quedan cuatro Ya quedan tres ¿Verdad? Uno, dos y tres ¡Ay! Mi amor Mi ronda terminó aquí Eso es Es que lo más Lo más seguro de esta dinámica Es que no me tiene que hablar ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Eso es Esa sí está buena Ya me estoy soltando Un poco más Ya Movíste bien ya Ya Te anoto para la próxima Dentro de dos meses Que ahí sí viene Cultura General Siempre se ha dicho ¿Qué es lo que escribió? ¿Qué es lo que escribió? ¿Qué es lo que escribió? Voy a ir a la pregunta Siempre se ha dicho Que el tamaño Es importante Para tener Una relación íntima Satisfactoria Me gusta El juego de palabras Que escogemos Para que ustedes Vienen a que No va a joder Como en tu video Porque uno sabe Como decir Repito Siempre se ha dicho Que el tamaño Es importante Para tener Una relación íntima Satisfactoria ¿Estás de acuerdo? Explica Por favor Que bueno Que le tocó Y use las palabras Para donde Que el video Eso se ve Por mi experiencia Claro Por la suya Ay papá No Yo creo que hay cosas Mucho más importantes Hay personas Que tienen problemas En el tamaño Y hay personas Que tienen un tamaño Promedio Entonces ¿Qué sucede? El hombre Yo conozco personas Que tuvieron problemas Para el desarrollo De su miembro Y no tiene O sea Estamos hablando De qué recto es Y yo lo he visto Y se han tratado Psicológicamente Es una condición Ok Ahora El hombre Y creo que Eso es culpa De nosotros Las mujeres En cierto aspecto El hombre Cree que tiene que tener 10 pulgadas 11, 12 pulgadas Y no es así ¿Por qué? Porque la actividad sexual Vaya más La actividad íntima La actividad íntima Va más allá De todo eso Un buen beso Una buena caricia El abrazo Porque hay que rezar El sexual Los abrazos Ya cuando el hombre Llega a la penetración Si hizo un buen trabajo Va en coche Va en coche Y te lo está diciendo Una mujer Muy feliz Actualmente Entonces Eso es sumamente Importante Más que el tamaño El esposo Marido Novio Felicidades De la señora Zulega Jiménez Debe estar muy contento Porque ella públicamente Lo acaba de poner En la palestra pública Para que todas las mujeres Que están interesadas En usted Lo llamen No No llamen a nada A nadie Llamen Buen preso Responde tú ¿Qué es usted? Perdóname ¿Qué hace un hombre Con 10 centímetros Y que no se pase más nada? Esta es la pregunta Cuando ella más Como que no se pasa Más la pensando O sea Esta es la pregunta Cuando ella más está pensando Ya tenés rato Ahí Mira Porque ya sabe Y se puso rojo Pero Yo no lo escuché rojo Ay Lo basta con este punto Es que era algo muy íntimo Pero Una pregunta De cultura En general Pero Honestamente Mi amor Libérate Habla Hasta caliente Usted ve que Usted me pone nerviosa Miren Hay muchas cosas Que Yo voy muy de acuerdo Con lo que dice Zuleika Bueno Casi al 100% ¿Por qué razón? Porque La parte íntima De una pareja Lleva muchísimas cosas Que lo último Es la penetración O sea Literal Si tú haces un buen trabajo Antes de hacer lo último Y no empieza con lo último Tú ve en coche Ahora hay personas Hombres Que siempre quieren Empezar con lo último Y satisfacerse Solo él Y lo más difícil Es satisfacer a una mujer Por eso Tienes que empezar Al paso Y hacer las cosas correctas Con calma Que ella disfrute El momento Para cuando llegue Sea tan sencillo Como lo que ella dice Que el tamaño ni afecte Entonces Todo bien Me gustaba Pero no lo dice Ok Julio Yo Me amo del tamaño ¿Cómo a él? Yo voy a hablar Desde mi punto de vista Masculino Ok Pero tú sabes Yo digo Tú sabes Que eso lleva Un juego Entre palabras Caricias Y movimientos Que lo que tienen Ay ¿Qué fue? Lo que tienen Yo creo que Camil y yo Deberíamos salir Porque esta conversación Se está Mira Yo estoy nerviosa Vamos a repetir otra vez Para que la gente Pueda anotar Esa Mirando la cámara Esto lleva un juego Esto lleva un juego La cara que me gusta Esto lleva un juego De palabras Caricias Y movimientos Si usted tiene Esa combinación Ese rompecabezas Bien armado Su tamaño No le va a importar Porque usted tiene Muchas herramientas Que a veces Usted no sabe Que la tiene Ahora Los que no carecemos De ese De ese corto alcance Que estamos Bendecidos por Jesús Entonces Llevamos el trabajo Un poco más sencillo Que varga la cuña Que varga la cuña O sea Que él está diciendo Que si es importante Al final No, no Si hay gente No, mire Te voy a decir algo Si hay gente Con pequeñas proporciones Que son Mal bendecidos No, no, no No significa Que han tenido Una situación Diferente Exacto Alguien con una Situación Diferente Tiene muchas Herramientas De verdad Tiene herramientas ¿Qué? Muy bien Que la puede usar Más claro De ahí Es posible Usted puede usar Su herramienta ¿Qué dice Camila? Porque No importa Bueno A Camila Si le importa Yo te he escuchado Otro opinión Sobre ese tema Así que yo espero Que lo varíes Yo te he escuchado Yo te he dicho Que sí Tú te habló Yo veo otro video De 28 centímetros No No, vamos a tener Como tres copas Me pone el pie Al nombre ese Por favor Ok Continúa No, mire lo que pasa En mi caso Porque cada mujer Es distinta Claro Yo Nunca He tenido Experiencia Experiencia Con una persona Que es un miembro O sea, pequeño Por eso digo Que, o sea De una manera u otra El tamaño importa Porque ya que mi papá Es urológo Yo conozco mucho La parte íntima del hombre Wow Sí, o sea Yo sé O sea, yo sé Muchas cosas Diferencias Por eso Porque ya yo estoy Desde chiquita Que mi papá Y todo lo otro Nunca me ha tocado En el momento Que me toque Convivir con una persona Así Como dice Suley ¿Qué pasó? Porque es difícil Cuando hay problemas Sí No, como dice Suley Que si una persona Tiene distintas herramientas Lo cual Cuando llegue Al punto de la intimidad No me importa tanto Porque ya Él tiene Un trabajo Hecho Que es difícil Tú decidir Antes Uno ni mente Le da eso Cuando a él te gusta Ver de una gente Que tú lo amas Eso es lo menos Pero nunca me ha tocado El sentimiento Lo que tú sientes El sentimiento Y las habilidades Y las habilidades El sentimiento también Porque el sentimiento Le da una carga O no A una relación íntima Es decir Si hay un feeling real Tú sientes las cosas De manera distinta Pero Nunca me ha tocado Yo creo que la experiencia Juega un rol Muy importante La experiencia de quién La experiencia Actividades sexuales De la mujer y del hombre ¿Por qué? Porque quizás Yo siendo una niña Inexperta Tengo relaciones Con un hombre Que no sea tan experto Y como yo no tengo experiencia Pudiera ser lo mejor Para mí Hasta que conozco Otra persona Que vio donde es Y yo digo Pues tú Tú no quieres dar clase Es cierto Tienes que dar clase Por favor Es mío Es verdad Porque un hombre Experto Experto Lo primero que hace Es ver dónde La situación Es muy importante Es muy importante Que en este video Se lo envidemos A la doctora Nancy Álvarez Y a la doctora Ana Simo Para que hagamos su espíritu Su ley capítulo Y la doctora Ana Simo Para que tenga una idea Su ley capítulo Y la doctora Ana Simo Porque sería un video Muy interesante Así que estás invitada Por ejemplo Ahí hay una parte Muy personal Que la gente Nos inculca De pequeño Que gracias a Dios Yo no lo hice Y lo siento mami Es llegar virgen Al matrimonio Tanto el hombre Como la mujer Yo entiendo Que está mal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.